Es que son varias cosas. La primera, precisamente la ficha de lectura sirve como un insumo a la hora de hacer los ensayos, porque usted no tiene que volver a las 60 páginas del artículo, sino que tiene como la información más relevante en la ficha de lectura. Segundo, por eso también a mí me parece un poco complicado en términos pedagógicos como decirles a ustedes, miren, todos ustedes, independientemente del tema, me tenían que hacer 5, 6, 7 fichas de lectura. Lo que yo sí puedo entender es que evidentemente con el tiempo que hubo, pues es mucho más creíble que uno de ustedes haya tenido el tiempo para leer un artículo académico de 60 páginas a que solo haya tenido el tiempo para leer un artículo de prensa. Entonces, por eso la revisión es individual, porque depende muchísimo del tiempo. A partir de ahí, sobre su tema, pues está relacionado con dos cosas, con el tema de sostenibilidad y con el tema de institucionalidad, ¿sí? Y particularmente ese tema, pues yo creo que, o por lo menos lo que yo he visto, hay suficiente información disponible que demuestra que es muchísimo más el beneficio de los subsidios al transporte que los costos adversos que puedan haber, ¿ya? Si uno revisa, en prácticamente todas las grandes ciudades hay alguna clase de subsidio al transporte, porque al final eso sí, eso es algo que se le devuelve a la ciudadanía. Entonces, usted mismo lo sabe con su experiencia particular, cuánto dinero se le podría liberar si el transporte le costara la mitad de lo que le costara, ¿ya? Entonces, cuando usted revisa, por ejemplo, Nueva York, Londres, estas grandes ciudades, todas tienen subsidios al transporte. Y eso tiene que ver con, pues con un tema también democrático, de que la ciudad tiene que ser accesible para todos. Y una de las maneras de lograrlo es que el transporte, pues sea barato, y la única manera de que eso sea posible es con subsidios, ¿por qué? Por eso es tan problemático que los sistemas de transporte público sean propiedad privada, sean de empresas privadas, porque ahí entra en conflicto como el tema del beneficio social frente al ánimo de lucro, ¿sí? Entra en un conflicto insalvable. Y a partir de ahí, ¿yo qué le puedo decir? Pues que, de lo que yo he revisado también, el costo de transporte en Bogotá es uno de los más altos de Latinoamérica, está como muy parejo con Chile. Y si ustedes recuerdan, el año pasado, pues en Chile empezó todo un ciclo de protestas precisamente cuando al gobierno se le dio por alzar en un pequeño porcentaje el precio del metro. Y otra cosa que está relacionada con el tema. Más allá de Transmilenio o Metro, la discusión debería ser, pues, un sistema integrado de transporte. O sea, diversos medios de transporte para que la gente se pueda mover de manera efectiva por toda la ciudad. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que no se ha construido en esta ciudad. Y no se ha construido por diversas razones. Para su caso particular, debería revisar las investigaciones y los videos, porque hay un montón de videos en internet, del concejal Carlos Carrillo, que de hecho es un investigador sobre el tema. Antes de ser concejal, pues, se ha encargado de investigar el tema a profundidad. O, por ejemplo, hay un libro de una socióloga que se llama Juana Fanador sobre la historia del metro de Bogotá y las razones por las que no se ha construido el metro en Bogotá. O sea, todo el mundo sabe que eso es una historia como de 100 años, pero muy pocas personas se han puesto a analizar el porqué. Entonces, deberías tener en cuenta todo eso. Y sí, hay un montón de investigaciones sobre el tema. Más allá de que se las tenga que leer todas, pues alcance a revisar como las más importantes para lo que usted quiera hacer particularmente. Y, pues, tenga la...